¿Qué sorpresa he tenido en mi vida? Me has dejado y no puedo creerlo jamás, lo pensaste, lo pensaste y no debo culparme. Porque en tu vida tan solo fui un error para ti. Al despedirnos tus labios se unieron con los ríos. Como recuerdo solo los besos quedaron menos adiós. Esos momentos, esos momentos no puedo olvidarlos. Vine obsesionando y los recuerdo a cada instante por amor. Al despedirnos tus labios se unieron con los míos. Como recuerdo solo los besos quedaron menos adiós. Esos momentos, esos momentos no puedo olvidarlos. Vine obsesionando y los recuerdo a cada instante por amor. Vine obsesionando y los recuerdo a cada instante por amor.